El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN se prepara para la realización de las elecciones internas en la que cambiarán la dirección actual y darle paso a nuevos rostros, se ha dicho. Nosotros estamos aquí en Morazán trabajando para el tema de las elecciones internas. El 16 de junio son las elecciones internas. Vamos a elegir candidatos a secretarios departamentales, a secretarios municipales, al Consejo Nacional, al Secretario General del FMLN y la Comisión Política que elige, lo elige el Consejo Nacional. Decir que hoy, este momento, el FMLN pasa por una situación fuertísima. El 3 de febrero fue tan fuerte el golpe que nos dio la población y hay que leer los datos. Los datos nos indicó que perdimos un millón trescientos mil votos, perdimos el FMLN. Tras la pérdida de las elecciones el año pasado de alcaldes y diputados y el pasado 3 de febrero, las presidenciales han dicho que para los comicios internos que se realizarán el próximo 16 de junio, no quieren miembros de la vieja guardia. Yo creo que estas elecciones, así como fueron de contundentes la derrota del FMLN, así debe ser de contundente los cambios que necesitamos en el FMLN. Por ejemplo, necesitamos un FMLN más incluyente, más incluyente de todos los sectores, mujeres, jóvenes, pero necesitamos también recobrar la esperanza de la gente. Nosotros hemos tenido dos gobiernos que le creamos mucha esperanza a la gente. Hicimos mucho, hicimos mucho, hicimos bastante, pero no comunicamos. Pero aparte de eso también hay desesperanza en la gente. Y creo que hoy, el 16 de junio, necesitamos tener un nuevo liderazgo. Más de un millón de adeptos no favorecieron al frente en los comicios presidenciales, lo que lo ha llevado a reflexionar y hacer nuevos planteamientos de dirección. Cada funcionario debe responder lo que hizo malo y lo que hizo bueno en este gobierno de Sánchez Serén. Hay funcionarios, ¿verdad?, que la misma historia les va a decir lo que realmente hicieron. Porque estamos en crisis, hay que reconocerlo. Un millón trescientos mil votos, recobrarlos. El FMLN está igual como cuando participamos en 1994, que por primera vez participábamos. Tenemos 23 diputados y nada más 60 alcaldías a nivel nacional. El alcalde de Jocuaitique se lanzará por un puesto en la dirección departamental de Morazán. Por ello, busca la unificación para el apoyo a su postura política dentro del FMLN. El partido de izquierda quiere en Morazán y el país hacer cambios importantes en los diferentes cuadros para recuperar el espacio político con nuevos rostros. Se ha dicho. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.